YouTube, ¿cómo estamos mi gente? Bienvenidos a otro capitulón bien molón del Master, tu gran Master. He bajado y he subido a Master en el día de hoy un total de dos o tres veces. Estoy hasta el ciruelo, tíos. Vaya los streak que estoy encadenando. No sé qué ocurre, pero siempre, siempre, siempre que estamos ya a Master, automáticamente nos ponen con jugadores muy, muy, muy inferiores al rival. Así que viendo un vídeo del lupas, eh, chavalito, chavalita, bueno, pues espero que te esté gustando. Si es así, estaría formidable que nos dejaras un like, un comentario diciendo qué te está pareciendo el vídeo o si tienes algún tipo de sugerencia. Pero lo más importante de todo es que lo disfruten. Tienen en la descripción todas las redes y el acceso directo a nuestro Discord en el que estamos creando comunidad. No les molesto más y que disfruten del vídeo. ¡A su salud, con pinches! Pero muy, muy, muy inferiores. A ver si ahora hay más suerte. Vamos contra una Shibana top. Un pick un poco spicy. Veamos qué tal el matchup. No lo tengo muy entrenado, pero bueno, confío más que de sobra en nuestro casante. O sea que, a ver qué tal va esto. Va con pies veloces la Shibana. El escudo de Doran. Vale, pues chill. Una línea de chill. La verdad que la Shibana esta luego escala como el diablo, o sea que hay que tener un ojo ahí, ¿vale? Traearme con ella va a ser una pérdida de tiempo, ya os lo adelanto. Por el mero hecho de los pies veloces y que al principio no tenemos un daño muy explosivo, ¿no? Para acabar con ella. Probablemente escoja ir Bami, te diría, para luego poder limpiar las oleadas. Ya que este tío va a jugar constantemente a presionar. Joder, menos mal que he dicho que no le iba a tradear, ¿eh? Le he puesto para llevar al tío. Y a mí también me he pegado bastante, sorprendentemente. Se me ve un porrón, tío, con la W. Doble, qué barbaridad. Bien, parece ser que ha habido acción positiva abajo, 2x1 de momento. Vamos a baquear aquí. Vale, back teleport, hemos pillado nuestro Bami, vamos a empezar a limpiar oleadas. Busco mi nivel 6 cuanto antes y probablemente podamos contestar estos cacharritos de aquí, ¿o qué? Yo voy para allá. Me voy a poner aquí delante para tanquear el lagu. No me jodas. Vale. Bueno, y ahora supongo que cuidado con la Shibana, porque ha perdido tanto farmeo. Nice. Su intención supongo que va a ser ir pokeándonos con el tema de la E, ¿no? Y nosotros, pues básicamente buscamos quitarle el bombplating de una santa vez y empezar a tradear agresivo. Este es el rollo. Oye, como pueden irse con este banqueo que estaba telegrafiado, me vuelvo un poco esquizo. Vale, vamos ganando trades. ¿Se ha baqueado ahora, Shibana? No creo. No creo. Tía, nos da un freeback aquí. Perfecto, entonces. Joder, el Axan. Qué sacadón, chaval. Qué buena, perro. Qué tiroleada le ha pegado la Caixa. Le ha salvado y además se ha muerto. Le ha dado el reset de la E. Hostia, qué buena. Bien jugado. En top lane superchible, ¿eh? O sea, vamos por delante de farmeo. Tuki. Vamos a congelar aquí la oleada. Le voy a buscar por aquí a la Shibana. Completing fuera. Es bastante clean, ¿eh? Hasta me ha movido, tío. Aquí sentada la silla. Estaba ahí. Super tryhack. Estamos pegando un palizón a la Shibana. Espectacular ahora. Y así nos ponemos muy por delante, tíos. Ah, el Axan, este es Cristo. Ah, me caso que este tío... Sabe cositas. Bien, aquí mi jungla. Bien, aquí mi medio. Estoy muy, pero que muy sorprendido. Porque con lo que he tenido anteriormente... ¡Wow! Si hiciéramos este dragón teniendo yo Shibana... Lo agradecería infinitamente, la verdad. Ya sabéis que me encanta tener dragones. Y además, teniendo una Shibana es como una mayor razón, ¿no? Voy a harpushear de nuevo. Por si estuviera en groups. Castigarlo. Si ha vackeado, castigarlo también. Nos ponemos aquí un ping ward. Ponemos aquí una guarda. Voy a molestar. Puedo molestar, ¿sabes? Está muy bien. Cojonudos. Os diríamos a la bolding. Buenos groups. Me ibas, chaval. Vale, pues volvemos a vackear, tíos. Muy tranquila la línea. Muy bien jugado mecánicamente. Muy contento. Vamos a pillar nuestras butacas. Voy a meter teleport porque la Shibana se ha querido quedar una hora nada más. Claro, hombre. Es que no puedes hacer esto. No puedes hacer esto en mi presencia, tío. Su golden está destruida, tío. No. Ya lo tiene. Ghost. Y ahora placa palmente aquí. Muy bien. Muy serios. Cuatro placas en puro uno contra uno. Tiene ulti. No me preocupa. Me preocupa más que Lee sin este por arriba. Aunque tampoco va muy bien el tío. Como siempre, aquí nos jarpuseamos. Queremos hacer a la ratita que salga de su madreguera. Y aquí sí la voy a jarpusear porque yo calculo que con un demolish le tiro la torre. ¡Ese canon lo ha fallado usted! ¡Mendrugo! Hostias, qué liado. No me muero. Tengo la W para paliar el daño. Ahí está. Me acabo de matar yo solo. ¿Qué acabo de hacer aquí? Es que no se destransforma, tío. Nah, me va a pasar eso. Me he pasado de listo. Estos son los típicos errores de subnormal que cometes por no estar acostumbrado a jugar un matzap. O sea, ahí las iban, obviamente. Juegan, se iban a top, ¿no? Por algo la habrá picado. Y obviamente sabía que ahí no perdía su transformación, ¿sabéis? Entonces ha sido my bad. Hostias. Vale. Tío, es que me duele la espalda, ¿eh? Otro día más metiendo otro puto carro, tío. Llevando al equipo a la espalda. Es que mira, tío. Lo de siempre, bro. Lo que me quejo en cada vídeo. Es que 7-4 mi AD Carry. 7-1 mi midlaner. 7-0 mi jungla. Bro. Es que esto es lamentable, ¿sabéis? Todas las partidas lo mismo. Todas las partidas tengo que ir uno contra nueve. No es nada, tío. A seguir carrileando. Y ahora se muere la iban, gracias a mí, tío. Como estaba pusiando top sin hacer nada, la iban ha dicho... No puede ser. Vaya partida de fantasía, ¿eh? Estas te ocurren una de cada cuánto. De cada 20. A ver, que yo no había jugado mal el game, pero hasta el momento que me he muerto ahí uno contra uno, que ha sido un poco de decir... Lupas. ¿Está usted bien? Mira, otra vez aquí. Pum, pum, pum. Dos contra uno se hace el midlaner este. Pero eso no es lo válido. Lo válido es quién está tirando el tier 2. ¿Eh? Aquí. Las que te dan dominios. Dios. Vaya top gap, cabrón. Guay, ese caro me lo farmeé hasta la capa. Voy a autopilot completamente. No, no. Es que te diré más. Te diré más. Voy a counterjunglear. Ya, ya, ya. Es que esto es de ir one minute. Está como un play team. Te meto un auto. ¿Eh? No me jodas. Haciendo de lado débil otro día más. Haciendo de lado débil, tío. Carreleando. Nulti serafín. No ghost la otra. Nada, nada, nada. De nada, ¿eh, equipo? De nada. Nada, tío. Teleport, no sé qué. El AXA. Mata a la Shibana. A ver, lo que no entiendo es por qué no se rinden, rollo. Nosotros metemos autoscale a su equipo. A ver, por la Shibia, ¿no? A lo mejor. Vale, 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 vale. Nos estamos calentando. ¿O no? Vale, flash de Caixa. Vale, ahora sí. Vámonos de aquí a tomar por culo. Le haríamos de hacernos el Nashor. Pero van a querer hacer Drake. Allá vamos. Los tiros de los portales. Let's go. No damos nada. Ahora mismo el macro game es muy sencillo. Realmente ir a Nashor y acabar la partida. En caso de que quieran hacer triple inhibidor, nosotros nos mantenemos en medio, generando presión. El resto de mi equipo acompañaría a bot. Y ya está. Y yo aquí con no gastar los W jamás. Estamos súper chill. Vamos a esto. No habéis sacado nada de mod. Yo no soy muy fan de estas plays, tío. Me rayan un poco. O sea, vamos al Nashor. Chicos, no es tan complicado cerrar una partida, de verdad. Si vais al Nashor, las oleadas se buffan. O sea, ya está bien. Ya nos lo hemos pasado todos bien. Ya hemos ganado todos línea. Vamos a superar por delante. Pero una cosa que siempre veo, tío, en el o bajo, es que a la gente le cuesta muchísimo cerrar partidas. Y el o bajo es máster, obviamente, incluido. O sea, no sé por qué... No se le da esta prioridad al Nashor. Es el objetivo más importante del juego, ¿me entiendes? Y ahora podemos meter un reset. Y después de este reset, podemos acabar la partida muy fácilmente, ¿sabes? Espérate, que la W se está metiendo en camisas dancebaras. O matando todo el equipo enemigo, ya según gustes. No, aquí para mí. Que así no me ensucia el KDA. ¡Uy, qué hija puta! Toma. Y asistencia por escudo. Vamos a tepear aquí, acabamos ya. Vaya absoluta masacre. Vaya equipazo me ha tocado, la verdad. Se ha dicho. Cómo me hacía falta que me carrelearan una partidica. Ni que sea. Pero bueno, ha estado guay, ¿no? La línea contra Shibana. Espero que les haya gustado. Un besito en el siempre sucio. Y nos vemos en el próximo. YouTube, ¿cómo estamos, mi gente? Bienvenidos a otro capitulón, bien molón, del máster, tú gran máster. Vamos con el gordo de los barriles. Y tenemos un matchup un poquito extraño. Vamos contra un Graves Top. Tienen una compo raruna, cuanto menos. Como pueden observar, no tienen front lane. Tienen demasiado rango. Entonces, se ha optado por ir cometa para jugar a pokear al enemigo, ¿no? En vez de ir con irrupción de fase, que es lo que se suele llevar con Gragas en top. No creo que necesite corretear, sino que prefiero ir pokeando a base de las Qs. Es una partida en la que ambas composiciones dependen de un snowball brutal, ¿vale? De una bola de nieve. La composición que se ponga por delante muy seguramente estompea a la otra. Nosotros en top no tenemos demasiadas herramientas tampoco para sacar ventaja. Al final, Graves, entre el PS veloces, va sin teleport, va con Ghost y yo que sé, que es un campeón que ya de por si con la es muy molesto. Va a ser complicado en el uno contra uno, pero sí es cierto que deberíamos poder aguantar la línea muy bien. Y luego en teamfights podríamos liarla bastante parda. Además, somos la única fuente de daño mágico de nuestro equipo, por lo que no creo que itemicen demasiadas resistencias contra nosotros. Así que tenemos un papel bastante, bastante importante de cara al mid-late game de esta partida, tíos. A ver si me podría llevar yo los tres. Ah, esto es formidable con pinche. Bueno, con Grace está bien el poder jugar entre los minions. Vale. Podemos ir jugando con los minions y así bloquear sus autoataques, ¿sabéis? Pero ya veis que al principio el tío es bien de pesado. Me cago en tu raza. Malditos ranked tops. Tienes unos pussies. No sé cuándo, pero este tío se va a morir 100%. Guau, como un taral, Graves. Me cago. Mostias. Mostias. Vale, vale. Joder, tío Pero, ¿por qué esta Sokhunga es un...? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? ¡Horto! Me han hecho perder un montón de farmeos ¿Sabéis qué pasa? Que han compartido... De la una cosa que me quejo yo muchas veces en otros vídeos ¿Han compartido cuántas webs de experiencia? ¿Dos y media? ¿O dos? ¿Enteras? De experiencia Y a la Grave sin teleport Sí, yo he perdido un montón de farmeo Pero la experiencia es mucho más importante en early game O sea que... Adelante con ello Además pillo el kill Además matamos al... Al jungler enemigo La Grave tiene que andar con piso de plomo Es que le destrozo Fijaos una cosa de la Grave top Que me estoy dando cuenta Y es que el tío gasta muchísimo maná ¿Ok? No le puedo llegar nunca con las Qs ¿Qué coñazo? Quiero que el tío me trae Quiero que gaste maná Es que a push me gana el cabrón No había contado con esto, claro Graves las waves se las revienta Esquivamos la ultimate Bien Vale, yo creo que vamos a vaciar aquí Vamos a pillar No, no Los tenemos que quedar Se queda el también Qué pereza de tío Ahora sí, vaqueamos Bueno, está habiendo mucha acción Por el mapa Se ha puesto a brillar muy por delante Lo cual me interesa Y lo de siempre Hemos sacado un dragón ya Lo cual es una absoluta maravilla La Graves no sé muy bien A por qué está yendo Con daga dentada Y cetro vampírico Lo que sí que os digo Que es muy complicado Sacarle presión En esta línea a este tío No, no, no Bueno, esta play nos debería generar bastante prío a nosotros Se va a curar entero el cabrón este Habría que liberar a este esprependo No entiendo No es worth it esto No es worth it, no es worth it Me ha taxado la wave Le ha dado una kill al Graves Y aquí me van a hacer flosear a mí Lo han ejecutado como el culo tío Voy a pulsear otra No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? No le podemos llevar con el Ceres. Vaya ulti de A.S. Muy clean esa. Ok. Muy clean la ultima de A.S. Es que han troleado en el momento en el que el Cork invierte su paquete en top lane cuando no hay ningún objetivo y sale mal. En plan, no es que salga. Bueno, sí, sale mal. Pero yo, no la han matado, ¿sabéis? O sea, ha sido como la troleada antológica de su equipo. No entiendo. Esta partida tiene un nivel bajísimo, tío. Estoy flipando, os lo juro. Estoy más callado de costumbre por eso. Estoy como intentando procesar lo que está ocurriendo, pero... Vale, nos mete Neraldo. Perfecto. Vamos 3-1 con Gragas. Farmeo medio Kay. Tenemos ya la bala de las edades. Vamos a buscar el bastón del arcángel. Luego un cortacuras, ¿vale? Porque el Grapes si no va a ser impugable. El Grapes enseñando en medio. Vamos a seguir aquí metiendo presión entonces. No puedo invertir tanto tiempo en hacerme esto. Y el Grapes se va a quedar en medio. Dudo mucho que el Lucian venga a calle lateral, ¿no? No, va con él también. Este teleport es bueno. Ultimate fuera. Tratamos a otro. Clash del Lucian importante. Hostia, ¿dónde te sentaste, Corky, amigo? Muy bien. Muy buena rotación aquí de todos. Vamos a ver si podemos sacar el dragón rápidamente. Este no deberían poder tener tele... No, no deberían poder. El único que tiene teleport es el Corky. Va súper behind. Aunque... Pensándolo fríamente... No sé cómo de rápido baja esto, ¿eh? No veo. Voy a meter aquí base. El pobre Ceres está diciendo que para qué usa la linterna. Que no la estamos cogiendo ni Kiana ni yo. Con todos mis respetos. No me fío la mierda de mis supports nunca. Entonces, prefiero hacer un E-Flash, aunque sea más inteada, que fiarme de este tío. Voy a con esto porque no tengo teleport. Y ahora sí que quiero jugar la calle lateral. Ahora es un momento complicado. Ya, el Corky tiene el paquete. Vamos a no jugar calle lateral. Vale, sí, mi equipo respeta. Se estaba quedando. Sí, 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 sí. Podemos jugar calle lateral. Perfecto. Maravilla absoluta. Pusión a Wave y nos movemos. Hemos metido Hook. Hostia, la ulti de la Briar. Vaya golazo. Vamos al Nashor. Oye, tío. Yo no sé cuál es mi we're in con Gragas, ¿eh? Pero de verdad os lo digo. Es que no pierdo partidas con el campeón. De hecho, lo van a nerfear. Ya han salido adelantos del parche. Y es que le van a meter el nerf de su vida. Me pregunto si tendrá visión el Corky por aquí. Perfecto. He morido por Briar. Perfecto. Oye, pues la AC no ha hecho muy buena fase de líneas. Y no va bien farmeada, pero por lo menos pega buenas ultimates. O sea, yo qué sé. Seamos optimistas, ¿sabes? Hay que ser optimistas en esta vida. No tienen rango para parar el canon. Se ha cometido el error que siempre se comete, que os digo. Que es, en vez de estar jugando en varias líneas, están jugando todos en top. Voy a meter ahí una ultimate para rematar. He quedado un poco pilluco. No ha ganado aquí. Va que hoy te peo. Ay, Grave Stop, Grave Stop. Ya te digo yo que... Yo lo puse en la C el día que hicimos la tier list. Hubo gente que me ha tachado de loco. Grave Stop, Grave Stop. Bueno, pues otra victoria. Espero que les haya gustado. Un besito en el siempre sucio. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video!